Hola, en este vídeo vamos a hablar de la sesión o la clase, que es la estructura básica de organización y planificación del entrenamiento. La diferencia entre un ejercicio físico sin más y un entrenamiento es que este último busca un objetivo determinado, está planificado y es sistemático. Además, se repite en el tiempo para lograr un efecto beneficioso en un deporte concreto. Los entrenadores deberían llevar un registro escrito de las tareas realizadas en cada sesión, lo que facilitaría su tarea a la hora de planificar los entrenamientos. Metodológicamente, vamos a dividir este tema en tres partes, las mismas que componen una clase, explicando someramente la primera y la última y fijándonos en la parte central donde se desarrollará el núcleo de la sesión. La sesión de entrenamiento se ve afectada por los siguientes factores. Los objetivos, tareas y contenidos, la alteración de funciones fisiológicas debido a la influencia de las cargas de entrenamiento y la especificidad del deporte y de las estrategias de competición. Se distinguen tres secciones, el calentamiento, la sección principal y la vuelta a la calma. Primero vamos a hablar del calentamiento. El calentamiento se realiza para provocar determinados efectos fisiológicos necesarios para el inicio de la actividad física en estado óptimo. A nivel cardiovascular se produce un aumento de pulsaciones ligero para que fluya un mayor riego sanguíneo, lo que supone, a su vez, un transporte creciente de oxígeno a las fibras que provoca una vasodilatación y aumento del volumen sistótrico del corazón. También se ve incrementado el gasto metabólico, lo que hace subir la temperatura corporal y provoca sudoración. Los ejercicios de flexibilidad permiten movilizar las articulaciones dotando su recorrido de mayor amplitud y sobre todo aumentan la temperatura intramuscular, lo que disminuye la viscosidad del músculo favoreciendo los ciclos de contracción-relajación y, por supuesto, la elongación. Ni el trote ni los sprints aumentan la temperatura intramuscular, solo los ejercicios de estiramiento o de fuerza. Pero ojo, los estiramientos realizados al inicio de la sesión no deben ser intensos, pues disminuirán el rendimiento muscular de fuerza y velocidad. Trabajo mucho con los pasos, es muy abierto, con el nariz y muy enterrado, ¿vale? Y con mucho peso en el cuerpo, con el boxeo para cargar, sí, pero lo mejor es a la altura de las cejas ponemos la guardia y con un paso normal, que yo pueda trabajar tanto con la derecha como con la izquierda, ¿vale? Las dos, porque son ocho armas que tenemos, los puños, dos piernas, los rodillas, los codos, ¿vale? Tranquilamente, el trabajo ya, vamos, abre el catalán, hígado, crochet, rodilla. Venga, le voy atrás, uno, dos, abajo, arriba, y rodilla. Esto es para aventar, ¿eh? Dentro, ya, al hígado, crochet, rodilla. Vamos, caigo atrás, uno, dos, abajo, arriba, rodilla. Atleto, hígado, crochet, rodilla. Me voy atrás, uno, dos, abajo, arriba, rodilla. El calentamiento pretende que el deportista adquiera el tono suficiente para comenzar el ejercicio. Se debe instaurar un hábito rutinario de trabajo que mejore la capacidad del atleta gracias a la repetición. Los objetivos básicos son evitar lesiones y aumentar el rendimiento. Es el momento idóneo para introducir ejercicios no específicos al deporte, como coordinación, agilidad, equilibrio, velocidad de reacción, genérica, etcétera, y que contribuyan a mejorar la capacidad cardiovascular. También se introducen ejercicios de fuerza que aumenten la temperatura intramuscular y contribuyan a la mejora de la condición física. Los ejercicios de estiramiento concluyen la fase preparatoria y predisponen a la tarea central de la clase. A continuación, vamos con la sección principal de la clase. Los contenidos de esta sección se deben planificar en función del objetivo de la clase. Por tanto, es necesario definir aspectos como el tipo de tarea a realizar, el tipo de carga, el contenido, por un lado y por el otro, el material empleado, las condiciones reales de entrenamiento y el estado actual de los deportistas. Vayamos por partes. Las sesiones según las tareas. Puede tratarse de una sesión de aprendizaje y perfeccionamiento de la técnica o táctica con la adquisición de nuevos conocimientos técnicos o bien una sesión de entrenamiento o acondicionamiento que contempla el desarrollo o la mejora de una o varias capacidades físicas. O sesiones de valoración con la utilización de tareas para la determinación del estado de preparación del deportista. Las sesiones según la organización. Pueden distinguirse sesiones para un grupo o para un deportista determinado. Las sesiones de grupo se pueden enfocar hacia un plan más individualizado, aportándose referencias razonadas para cada deportista, de modo que algunos ejercicios podrían ser ejecutados sin el grupo, pero con la asistencia del entrenador. Sería la sesión mixta. Las sesiones según la carga. Se basan en la cuantificación de las cargas de acuerdo al tiempo de recuperación. Las sesiones de mantenimiento se caracterizan por el uso de una carga media donde no se necesitan más de 24 horas para la recuperación total. Esta es la usada en la mayor medida en el entrenamiento. Por regla general, este tipo de sesión va a continuación de las sesiones de desarrollo, que son las que proporcionan el progreso en el rendimiento deportivo, quedando integrado el efecto inmediato del entrenamiento. Las sesiones de recuperación incluyen ejercicios específicos y no específicos utilizados en combinación con otros medios de regeneración psicológicos, nutricionales, fisioterápicos y farmacológicos. Las sesiones según la orientación de los contenidos. Sesión selectiva. Todos los ejercicios se dirigen hacia un componente seleccionado de preparación, alguna capacidad motora, técnica de movimiento, etc. La característica principal de estas sesiones es la alta concentración de un componente del entrenamiento. Se pueden aplicar de dos formas, bien con un programa de medios uniformes, por ejemplo, desarrollar el sistema aeróbico con solo un determinado método interválico, o bien un programa de medios diversificados, como por ejemplo, desarrollar el sistema aeróbico con el empleo de diversos métodos de entrenamiento, continuo extensivo e intensivo, interválicos extensivo e intensivo, etc. Sesión compleja. Los ejercicios se dirigen hacia un cierto número de componentes de la preparación. Las influencias consecutivas o simultáneas pueden ser utilizadas sobre las diferentes capacidades. Sesión suplementaria. Los ejercicios están dirigidos hacia un objetivo auxiliar y van a completar el programa de entrenamiento básico. Según la efectividad de la sesión, un único objetivo de forma diversificada, un único objetivo con un solo método, una sesión compleja con un diseño consecutivo o una sesión compleja con un diseño simultáneo, que se suele utilizar como sesión de recuperación. Las sesiones complejas se usan en aquella parte de la temporada donde se baja la carga del entrenamiento. Por último, la vuelta a la calma contiene las siguientes tareas. Una conclusión pedagógica donde se resumen y comentan los resultados de la sesión. Una conclusión psicológica para facilitar la retroalimentación emocional positiva que ayude a mantener la disposición para futuros entrenamientos. Y una conclusión fisiológica que pretende regularizar la actividad de los sistemas energético y cardiovascular, induciendo a la relajación muscular y estimulando el proceso de regeneración con especial hincapié en las medidas higiénicas. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.